Se va a adelantar Tiago Cardoso, vinieron 34.000 personas al estadio, campeón del siglo, levanta la pelota Peñarol, viene el remate para Bel Hernández, la perdió, la corre para tomar por el medio Sarabia, escaparon con la pelota de los Fernandinos, la domina por la punta tirando Keirón la pelota juntamente con Toredo, pierde Toredo, recoge para Peñarol Kevin Méndez, la pide Rossi, Kevin Méndez para Rossi, se va Méndez por el medio y Rossi con la pelota en izquierda le marca el pese Méndez, ataca con la pelota Rossi, prefiere colocarla al medio, Entegó la pelota en dirección del Juan García, va el pase para Rodrigo Sarabia, toca la pelota al medio, juntamente Rodrigo Sarabia logró colocar la pelota en dirección de Herrera, le dieron el balón por la punta izquierda otra vez en dirección de Ramos, avanzó con la pelota Ramos, Ramos tocó la pelota en dirección de Herrera, este para López, López para Herrera, maniobró con la pelota del back central, quiere escapar, tocó otra vez la pelota en dirección de López, López que es el 30, tiró rasante para Kevin Méndez, la paró, la dominó, quiere escapar, toca al medio a Carlos Sánchez, se va en diagonal, se la pide a Bel Hernández, tocaron la pelota para Rossi, entra Rossi, encara pero marca muy bien Cotuño en el rebote, tomó otra vez Damián García, embotellado el equipo Fernandino, va para Sánchez, Sánchez para Kevin, Kevin para Sánchez, Sánchez para Bel Hernández, no llegó, a destino la pelota, resta como viene Ferreira, rebota el balón, toma el rebote Queiroz, levantó Queiroz a la mitad de la cancha y la paró Ramos para Peñarul, avanza Ramos, Ramos en dirección de Rossi, busca la apertura, Peñarul se cierra Maldonado, avanza Rossi, tiró violento, rebotó y paró la pelota en el rebote Cantera, saca el balón Cantera, violentamente diputado, va en dirección de Borges, Borges tocó la pelota para el puntero Fernández, Tomás Fernández entró, abierto Peñarul, le fallan en la marca, se va Fernández, a Cantera, tiró bajo, gol, el Deportivo Maldonado, acaba de cruzar Cantera, jugada de Tomás Fernández por la derecha, falla del zaguero López, no lo pudo agarrar, se fue con la pelota, Tomás Fernández, abrió para Cantera y este colocó la pelota magníficamente de cacheté de afuera del área, junto al posto izquierdo, decretando Cantera la apertura score cuando se veía mejor, Peñarul hace el gol Deportivo Maldonado, 26 minutos Deportivo Maldonado, 1, Peñarul 0, Cantera con un bonito gol Exquisita definición de Cantera, bonito gol es poco, un golazo, sobre todo por cómo le pegó a la pelota, es como con un taco de Villar a la esquina, fue y la colocó con cara interna del pie, la depositó en el palo izquierdo de Tiago Cardoso que no llegaba nunca, Maxi Cantera, la gran figura nota la apertura del tanteador Una cosa es el remate de afuera del área fuerte, acá la colocó ahí a donde llegaba el que tiene las cosas más claras en el partido, Maxi Cantera 29 minutos de juego del primer tiempo, informa Informa Herramientas Ángel, respalda Golfar Está ganando Deportivo Maldonado con un gran gol convertido por Cantera por 1 a 0, resta la pelota Ramos, la busca Keirós, Keirós entregó para atrás la pelota para Piri, Piri para Cotuño, Cotuño para Tomás Fernández El buen puntero ataca, toca para Cotuño, toca para Fernández, Fernández con la pelota, entregó bajo para Enzo Borges, vio para Fernández, marca López que quita bien esta vuelta Devuelve la pelota para ver a Hernández, no la encuentra Hernández, la va quitando finalmente Cayetano, Cayetano entregó para Cotuño Cotuño motivado por el gol, ataca, Maldonado pierde la pelota con Rossi, este entregó el pase al medio para Damián García y coloca para Ramos, levanta la pelota en dirección de Carlos Sánchez Busca desesperadamente el empate Peñarol, Carlos Sánchez, tío de izquierda, ¡ah, gol! ¡Ay, de Peñarol! Carlos Sánchez, de afuera del área, y les digo una cosa y no es vanidad Me deben haber escuchado decir tanto cuando había el juvenil sub-20 que hay que tirar de afuera del área Que los goles vienen de afuera del área y se producen en forma espectacular Abrió el score Canter y ahora empata los 30 minutos Sánchez Con un tiro de zurda junto al poste derecho están uno a uno Empató Carlos Sánchez para Peñarol Qué bien que pateó Carlos Sánchez, nadie esperaba el remate de zurda Porque todos esperan del pato el remate de derecha Recortó hacia adentro, cara interna, otro exquisito gol De afuera del área están los misiles contra los palos Ahí está el partido, la puso contra el palo derecho y empató el partido El regocijo del fútbol uruguayo Todos los goles desde afuera del área Ayer, hoy, ahora el pato Sánchez con la pierna inábil Vaya, si es la inábil, la coló abajo del palo empata Peñarol Los dos técnicos quieren ganar Fabián Coito manda a Camarda y a Muniz con velocidad atacante Ataca con la pelota, ahora la Quintana Lleva Peñarol, pide Arezzo La Quintana coloca la pelota en la punta derecha para Cruz Coloca centro, cabezazo y gol ¡Gol! ¡Areso! ¡Gol! De Peñarol, Arezzo Se estaba esperando la presencia de este empedernido goleador Fue el centro de la punta derecha Antaba Cruz despachando la pelota junto con Sebastián Rodríguez El cabezazo con los ojitos abierto y cruzado Por parte del jugador Arezzo Decretando el segundo gol Peñarol, 25 minutos del segundo tiempo ¿Cuándo no? Arezzo, autor del tanto Peñarol, dos Deportivo Maldonado, uno Arezzo el goleador Impresionante Un imán Imanta la pelota Arezzo Va al lugar exacto Se ubica en el área, en el lugar adecuado Nadie marcó al goleador de Peñarol Que cabeció frontal al arco De una manera espectacular Un cabezazo cruzado Le cambió la dirección a Reyes Lo da vuelta Peñarol Arezzo Tocado por una varita mágica Arezzo sinónimo de gol Cada vez que está en la cancha Marca es el goleador de Peñarol Lo pone arriba en el marcador Gana 2 a 1 Informa Herramientas Ángel Respalda